¿Cómo vas a hacer tú si el pueblo revolucionario de Carabobo, va a que lo grabe, y cómo vas a hacer tú si el pueblo bravo de Carabobo, el pueblo revolucionario valiente, está arrecho y molesto porque están cambiando los ojos de Chávez por un murciélago? ¿Cómo vas a hacer tú si el pueblo revolucionario valiente?